Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Yakurumi. Disfruta de los grandes momentos con la familia y amigos en San Pedro de Cumbasa, piscina con agua de manantial Yakurumi. CPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú. Matrículas abiertas. CPEBAN. En apariencia, al no poder controlar el mal comportamiento de sus hijas, padres de familia autorizan a rondas campesinas castigarlas. Sucedió en Chachapoyas. Imágenes han generado polémica. Ante reclamos de padres de familia por falta de vacantes, director de la UGEL San Martín, personal de Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, inspeccionaron Colegio Virgen Dolorosa. Autoridades indicaron que matrícula recién empezará el 3 de febrero. Comisionada de Defensoría del Pueblo señaló que desde hoy los directores de todos los colegios están obligados a publicar las fechas de matrícula y el número de vacantes que tienen para ofertar. Trabajador de Instituto de Tocache intentó acabar con la vida de su pareja. Le disparó a la altura del abdomen y huyó. Dejó una carta donde señalaba que se quitaría la vida. De nunca acabar, Municipalidad Provincial de San Martín volvió a clausurar por 15 días. Local de Cava, gerente de Seguridad Ciudadana, señaló que no tiene licencia para funcionar como discoteca. En operativo, incautan más de 100 kilos de pescado en aparente estado de descomposición. La intervención se realizó esta mañana en la 4-3 del Girón Santa Rosa, Barrio Comercio, en Trabotó. Manos unidas inició jornada de apoyo a Bebé que nació con un gigantesco tumor a la altura del ojo. Academia Prepa premió a niña estudiante del nivel primario por ser una gran declamadora. Al estilo Leila Chihuahua, ciudadano, en cara a Jenny Vilcatoma por su labor como congresista y su intento de regresar al hemiciclo. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Yakurumi, centro recreacional en San Pedro de Cumbasa, piscina con agua de manantial. Disfruta de los grandes momentos con la familia y amigos en Yakurumi. Sepe Bank, el primer instituto de banca y finanzas del Perú, en Tarapoto, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra.